Ellos están ahí, del otro lado del espejo Encantos de encantamientos, ojos de conejos muertos Hirviendo en calderas al libro abierto Herederos del lenguaje, serpientos y gallesteros Sal de mí, brisheel, baronza, medí Esclavos invocando espíritu y resiste a ti Hablan los Hogan, iniciando rituales Y buscan contacto con los loas, ya están ahí Círculos de acerrín, vínculos con almas Triángulos de Oshinzi, símbolos de magia Se dibujan caras en los árboles Sacerdotes de la noche entonando las canciones Susurros del mundo de los muertos Un folclore oscuro como el muro de los cuerpos El humo de salvia, el hombre de los cuernos La niebla da su señal a orden de los cuervos Ellos están ahí cuando se meten en la pesadilla Casas embrujadas siendo el fuego de la copa Se filtra ectoplasma Dibujan pentáculos, consultan al oráculo En la tierra cinco triángulos El universo pierde fuerza, por eso el éter se dilata Sombras forman parte de la cuarta Aceite en la puerta, arena de cementerio Aúcas que se clavan en cuerpos de muñecos Rellenos de pelo, hechizos con lágrimas Sacados de páginas en libros antiguos Recetas mágicas, pájaros con cabeza de mujer Lucifer seduce, quema cruces Atentado al viacrucis Luces, transmutación de los objetos Entre dimensiones paralelas Causa algún defecto Te doy una receta Una bolsa de carbón, mercurio Fragmentos de piel, ojos de cualquier humano Muchas trabas debes de tener Todo lo que va vuelve es energía Lo que trae el río el agua se lo lleva rápido Constantemente el padrino peleando con demonios No, 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 no Gracias.